¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy pues les traemos otro video de lo que vamos a hacer durante el día, algunas rutinas de ejercicio, quizás también les hagamos alguna receta y bueno, nada, lo que vamos a comer y todo eso. Ignoren el relajo que se ve aquí atrás, es de los bordados. Así que esperemos que les guste este video y nada. Este va a ser nuestro desayuno y aquí abajo hay avena que es como la preparamos la vez pasada, de hecho esta avena la hicimos ayer y ahorita nada más la calentamos. Encima le pusimos nueces, almendras, un poquito de plátano, chocolate y esto que ven aquí es cebada perlada, yo sé que parece trigo, de hecho se parece un buen al trigo pero no, es cebada perlada. Es un cereal nuevo para nosotros que apenas estamos empezando a consumir porque vimos que tenía un chorro de propiedades. Si les interesa es buenísima para casos de dolor de estómago, acidez, deshidratación, regula el tránsito intestinal, o sea que previene el estreñimiento, también previene enfermedades cardiovasculares. En casos de síndrome premenstrual y problemas de la piel tiene bastante omega 6, así que es buenísima. También en casos de depresión y ansiedad es el cereal que más triptófano tiene, así que es buenísimo, como les decía apenas lo estamos empezando a consumir y para cocinarlo únicamente le pusimos una tacita, le pusimos agua en una olla chiquita, que el agua la cubra totalmente, le pusimos un poquito de azúcar y de esencia de vainilla y listo para que tenga un poquito de sabor. Va a estar un buen rato hirviendo y ustedes la van a ir revisando hasta que esté más o menos suave y listo. Ya la pueden acompañar con su avena o también estos granitos los pueden agregar en sus ensaladas o en sus sopas, en sus guisados y el agua que queda pues la pueden tomar como agua del día, la pueden rebajar con un poquito de agua y listo. Esta es buenísima, se la recomendamos mucho. Nosotros la conseguimos en las tiendas de materias primas. El kilo cuesta $27 pesos, así que si la pueden conseguir háganlo porque sí está buenísima. Bueno veis, la verdad, yo no había hecho ejercicio ya como hace una o dos semanas, entonces no me gusta mucho hacer en casa porque el piso está un poquito resbaloso y así, pero tenemos que activarnos, tenemos que hacer algo. Siempre algo es mejor a nada, así que hoy sí me voy a activar ya de plano, porque no sabemos hasta cuándo vamos a poder ir al gimnasio, entonces pues más vale empezar hoy. Y bueno, lo que van a ver ahorita, van a hacer unos ejercicios súper básicos que ustedes también van a poder hacer en su casa sin equipo. Van a ver dos complementos que voy a utilizar, pero son opcionales. Vean, el primero es la cinta, esta banda de resistencia que es totalmente opcional y el segundo, pues yo aquí incorporé una tipo, no sé, tipo pesita, no sé cómo llamarle. Esta es una bolsa en donde guarda Emanuel sus... Unos reflectores. Unos reflectores para fotografía. Y adentro lo que le puse fue... Entonces es nada más para agregar un poquito de peso, pero ustedes pueden tener lo que tengan en casa. Si tienen un balón es muchísimo mejor, pero aquí no tenemos, entonces bueno. Me voy a apoyar únicamente de estos dos recursos y ya van a ver que es súper fácil. Esa es una rutina más que nada para hacer cardio y para activarnos. Bueno, esto nada más es para activarte, es como para retomar el ritmo y hacer un poquito de cardio. En los siguientes videos pues ya les vamos a estar mostrando un poquito más sobre ya cargar más peso o trabajar ciertas áreas del cuerpo como pecho, hombro, brazo, tríceps, etc. Y bueno amigos, háganme saber si sí les gustó esta miniserie para que la sigamos implementando en los demás vlogs y ojalá que lo pongan en práctica. Miren, para comer tenemos estos garbanzos que estamos acompañando con arroz y una sopa de verduras que teníamos de ayer. Esta sopa de verduras le agregamos también cebada perla. Y bueno, también encima tiene aguacate, cilantro y le vamos a echar salsa macha y lo vamos a comer con tortillas. Miren belliza, acabamos de hacer estos muffins de plátano con chocolate. Ahorita les vamos a enseñar la receta y esta receta no es de nosotros, esta receta nos la mandó una suscriptora que se llama María. O sea, se dio el tiempo de enviárnosla por Instagram con todo y el procedimiento y todo. Y desde que leímos los ingredientes dijimos, esto va a estar bueno y pues bueno, decidimos hacerlo para que igual a ustedes se les haga más amena esta cuarentena. Ella por eso nos lo manda a nosotros. Entonces pues muchísimas gracias María por mandarnos esta receta tan rica. Así que vamos a ver cómo la hicimos. El primer paso es empezar a machacar los plátanos, pero sin dejar que lleguen a ese punto de puré. O sea, no machacarlos tanto porque eso hace que esté más pesada la mezcla. Así que vamos a utilizar dos plátanos maduros medianos y con un tenedor vamos a medio machacarlos. Pues yo creo que así, ¿no? Sí, yo creo que así. Ok, ya que los tenemos así, vamos a agregar el aceite. Que en este caso estamos utilizando de coco, pero puedes utilizar cualquier otro de sabor suave. También vamos a agregar la linaza, que en este caso es el sustituto del huevo. Son tres cucharadas de linaza molida en 120 mililitros de agua caliente para que se active y tenga como esta textura. Entonces se lo vamos a agregar también. Estamos agregando todos los ingredientes líquidos primero. Ok, y ahora vamos con la azúcar. Ella recomienda que usemos jarabe de agave, pero justamente la semana pasada se nos acabó, entonces ahorita no tenemos. Y vamos a utilizar azúcar morena. Entonces, bueno, le vamos a agregar la azúcar y vamos a ir probando la mezcla para ver si le hace falta un poquito más o un poquito menos. Ok, y ya que están bien integrados estos ingredientes húmedos, vamos a agregar los secos. Y aquí ya tenemos la harina, que en este caso estamos utilizando harina de avena, porque queremos que estos muffins, pues también tenerlos como de desayuno y así. Entonces lo que hicimos fue licor la avena, pasarla por un colador y listo. En esta avena ya está integrada la cucharadita de polo para hornear, que ella me puso bicarbonato, pero no sé, me acabo de dar cuenta, entonces no sé si era polo para hornear o bicarbonato. Pero finalmente le pusimos polo para hornear, así que no sé si así es la receta o qué onda, pero bueno. Aquí ya está integrado y se lo vamos a agregar a los secos. Y bueno, por si las flies le vamos a agregar un poquito de bicarbonato, yo creo que es para que esponje un poquito más. Se lo vamos a ir agregando por partes. En este punto vamos a agregar el agua, pero ustedes, de hecho la receta lleva leche y como no teníamos, vamos a usar agua. Pues ya que están todos los ingredientes bien mezclados, vamos a agregar chocolate. También se nos antoja agregarle un poquito de nueces troceadas, pero esto es opcional. Así que vamos a agregar esos dos ingredientes al final. Ok, ahora viene el momento de meterlos en incapacillos, que estos los consiguen en tiendas de materias primas. Y ella nos sugirió hacerlos en incapacillos chinos o estilo, se llaman creo que tulipán también, que son más grandecitos. Entonces bueno, nosotros ya teníamos estos, así que son los que vamos a utilizar. Pero sí, ella me recomendó los otros. Y ahorita pues nada más es cuestión de agregar la mezcla. Y bueno, ya les pusimos aquí todo, ya están listos para el horno. Ahorita el horno ya está precalentado y se van a ir a 200 grados centígrados por 22 minutos. Uy, la verdad es que siento que van a quedar bien ricos. Se me olvidaba decirles que golpeen tantito así, para que se les salgan todas las burbujitas que pudieran llegar a tener en la mezcla y ya. ¡Tarán! Vean, ese es el resultado. La verdad es que estamos muy impresionados porque levantaron bastante bien. Se ven súper ricos y la casa huele delicioso a plátano, a muffin de plátano. Así que ya queremos probarlos y los vamos a probar con ustedes. Pues la mezcla está súper esponjocita, no está nada empalagoso, está muy muy rico. Y bueno, nosotros lo hicimos con avena porque los queremos guardar para el desayuno de mañana. Pero ustedes pueden utilizar harina integral. Además creo que no tenemos harina integral ahorita. No, tampoco teníamos. Entonces, bueno, les vamos a dejar la receta tal como ella nos la mandó por aquí en la cajita de descripción. La receta, todo. O sea, los ingredientes y el procedimiento por si lo quieren recrear. Y pues nada, muchísimas gracias, nos gustó muchísimo. Ahorita nos vamos a comer uno y vamos a guardar los demás para el desayuno. María, otra vez muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Están muy ricos estos muffins. Y bueno, para cenar tenemos estos burritos y tostada de aguacate con garbanzo, un poquito de rúgula encima y salsa macho. También le agregamos limón. Y aquí también el de Diana tiene un poquito de cacahuates. Y los vamos a acompañar con fruta. De este lado tenemos mango picado con pepino y un poquito de chile en polvo. Y también tenemos toronja y naranja. O sea, justamente hoy por Instagram nos pidieron que subiéramos recetas altas en vitamina C. Y bueno, esta es la mejor forma de obtener tu vitamina C. Yendo por los cítricos. Y qué mejor que comerlos en gajo porque también tenemos la fibra. Es mejor que tomarnos el jugo. También es muy refrescante. Lo que hacemos es guardar las toronjas y las naranjas en el refrigerador. Y así cuando las comemos están frescas y están muy ricas. Bueno bellís, esperamos que les haya gustado este otro vlog de un poquito de nuestro día. Lo que comemos, la rutina, etc. Y pues nada, la verdad es que nos estamos sintiendo muy cómodos grabando estos videos. Porque pues nos han dicho que les entretiene eso. Les ha dicho que también hace que se olviden un poquito de la situación. Y eso nos pone muy contentos porque finalmente ese es el objetivo de estos videos. Y queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que se dedican al sector salud. Que están dando todo de sí para apoyar en esta situación. Lo que nosotros podemos hacer es salir lo menos posible. Claro, si está dentro de nuestras posibilidades económicas, laborales o de lo que sea. Así que si ustedes pueden quedarse en casa, trabajar desde casa. Háganlo lo más que puedan. Solo salgan para lo indispensable. Nosotros solo salimos para comprar comida y ya. No salimos para nada más. Entonces, un agradecimiento muy grande a todos aquellos que no pueden hacerlo. Porque se dedican justamente a tratar lo que está pasando. Y un abrazo para todos ellos. Si les está gustando que subamos rutina en estos vlogs. Háganoslo saber para seguir grabando. Y darles más opciones para entrenar en casa. Son rutinas fáciles, sencillas, que cualquiera pueda hacer. Sin necesidad de equipo. Así es. Y vamos a estar variando un poquito. Algunos días va a ser de que abdomen. Otros días cardio. Otros días pierna. Yo qué sé. Entonces, va a estar un poquito variado para que cada quien tenga como de dónde escoger. Y no haya pretextos. Recuerden de suscribirse, activar la campanita. Déjenos un buen like y compártanlo con más personas. Para que nos ayuden a hacer crecer este canal. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!